Porque esta tiene letras Oh, no me la counterstrike Vamos a tener que entender que es lo que dice No me la contorsión ¿Y esta tiene letras? Tampoco Es Eminem ¿Sí? Sí Literal es una ¿Quién será, no? Esperen, escuchen antes Antes de que sigamos Ahora se me vuelve la cabeza Esto es Bitch Please 2 ¿Eh? Bitch Please 2 de Eminem Ah, ahí te acordás Sí, the same Exactamente el mismo riff Sí ¿Se lo habrá comprado? ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser? Bueno, el hecho Hay que preguntarle a Dr. Riff La lista de crazy Que para la hierba Disfruto la vida mientras la tengas La lista de crazy Que andamos al largazo Acá en la ribereña Donde más pelotas Es raro escuchar otra canción Ahí está la radio Y la cabacha Y la cabacha Y la cabacha Todavía no reaccionamos al griego Chicos, perdón Wow ¿El griego decías recién? Sí, le decía a uno Que todavía no nos reaccionamos al griego Muy probablemente hagamos Un video, ¿no? Un video Un video Porque hay algunas canciones chicos Que las piden un montonazo Y la verdad que vale la pena Hacer un video Y hacerlo más o menos bien Y acá hacemos más los pedidos De la gente que está acá Y que quiere una particular Ahí Seba Mendoza nos dice La ribereña es una carretera Que conecta varios municipios De Tamaulipas Que sin exagerar Se dan enfrentamientos Cada 30 minutos O sea, no hay que agarrarla Es la que va por el mar Y no hay que agarrar esa Siempre por adentro Si no te metas ahí Porque a menos que estés listo Para el topón Va, tenés media hora Para usarla Porque es cada 30 minutos Termina un enfrentamiento Y tenés que ir rápido Ahí te largas Y después te bajás Y te vas para adentro Antes de que arranque el siguiente ¿Está bien? Hay que tener todo más Respeto Respeto Nos reímos Pero no es gracioso No Te espera escondido en los arbustos Este, te ganquea En los bush Ya ¡Papá! picantísimo a unos ministros hay que tener cuidado porque no hay peor cosa que el que tiene miedo a nada que no le tiene miedo a perder nada entonces claro si te gusta el con su carnal la kilos no viene después ahí yo ya les dije viene el equipado el equipado y vali kilos muchos cargadores necesita mucha munición eso está bueno porque por ahí los hace como disfrutar la vida más fuerte no sabiendo que te puedes morir en cualquier momento como que todos los días chupas y te la hacen la pera todos los días lo viví como si fuese el último y claro si en cualquier momento me agarran una pelotera en un topón y me fui con la flaquita al bergazo suena por mi rx a way de cuando ella pregunta por el crazy la rivera me dicen que es la river y ya saben que me va a la guerra como la que para la hierba la vida mientras la tenga ya saben que me va a la guerra Camuflaje para la hierba Disfruto la vida mientras la tengas Y ahí quedó Pa'l Casey Que anda zumbándola al puro bergazo Allá en la ribereña 114 sobre la 77 Y un saludo Pa'l Comandante Borrado Pa'l Comandante Flaco Esa es la rifa de escondía Pa' mi carnalito el Tore Me gusta al final siempre hay como Dedicaciones especiales, viste A vos te gusta cuando nombras Me encanta porque es como firmar una obra Claro Con nombre y todo La de equipado tiene video oficial Ok Alan Crac Crac Bueno escuché el Beach Please Versión macabélico Me encantó El Beach Please Me encantó, me gustó muchísimo Me pareció raro Escucharlo al Mac haciendo un riff De Eminem Pero bueno, genial No se olviden de que se pueden meter A nuestro Discord Y a nuestro Instagram Que ya son Llamaradas friendlies Discord ahí lo tienen Lo pueden Botrix lo dice a cada rato Si no yo puedo Ir y escribir así Mirá Hago pip 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 Ahí Comando Personal Nos dice que ya nos había recomendado Y ahí le sale Yo quiero hacer el bueno Ok Ahí le sale el Discord Se pueden unir ahí Para cuando quieren chatear con nosotros En la semana Recomendarnos cosas También Contarnos Contarnos sobre ustedes ¿Por qué no? El equipado Puede ser ahí El equipado Del flaco Es Si Traca traca Tranqui con el spam Que te va a recaver Wow Viste Te dije Cuidado Porque El botrix Si el botrix Le pone Está duro El botrix Mirá A mí me saca todo el tiempo De pantalla el botrix Sí Porque dice Demasiada facha Demasiado lindo Demasiado lindo Lo saco todo el tiempo De pantalla Demasiado prendido Para este mundo